Mire, lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado. Estamos viviendo un chantaje al Estado, del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima. ¿De acuerdo? Y en este sentido, lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es admitir ese chantaje al Estado. Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje. Porque yo soy víctima de ese chantaje. Mire, señor Marosco, le voy a decir una cosa. Chantajear es difamar, chantajear es vertir mentiras, es expandir grabaciones ilegales, es expandir conversaciones manipuladas. Es hacer que la coherencia y los principios de una determinada persona pueda verse mancillada. Eso es chantajear. Pero ¿sabe también qué es chantajear? Hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere. Entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio. ¿Y saben por qué tienen que entrar en ese lodazal político? Porque no tienen oposición, porque no hicieron gobierno en su momento, porque no trabajaron por España, porque estaban preocupados por una corrupción sistémica, porque estaban en descomposición. Y ahora ustedes se encuentran enfrente un gobierno, un gobierno socialista que está dando respuestas en cuatro meses solo de gobierno a los españoles, en todos los ámbitos de este gobierno.